El maltrato a la cancha del Estadio Azteca no para. Ahora luego de los dos conciertos de Shakira, la cancha del Colosa de Santa Úrsula luce muy maltratada. A través de redes sociales, circulan fotos del estado actual de la cancha donde se observa el daño en amplias zonas. Gossip Shakira revive sus éxitos ante cientos de tapatíos para este torneo. Las autoridades del estadio decidieron cambiar la composición del pasto, de 100% natural a una nueva cancha híbrida. Sin embargo durante todo el torneo en los Juegos de Local de América y Cruz Azul, se ha visto en malas condiciones. Las lluvias y el poco tiempo que tuvo el césped para que la hierba creciera sin problemas fueron algunas de las causas por las cuales el campo no lució en sus mejores condiciones, y generó algunas inconformidades entre los jugadores de los equipos. Este fin de semana, por fecha FIFA, la Diga Mildi estuvo que hacer una pausa en sus actividades pero no así en el Estadio Azteca que recibió el jueves y viernes pasados a Shakira, en centos conciertos de más de 50.000 espectadores. ¡Gracias!